Resalgo con los flow como quiero Todos dicen que esta mía es de vacilón No me jodan saben que yo gane más de un millón Mami no paro de cocabrón Sabes que te acerco todas las vidas Hago lo que quiero cuando salgo tranquilo en la street De ellos no me miren madafuckas ahí De ese sujurín Se me traba ya ok Mami bajé del cielo Tengo perra en el suelo Mami yo voy al duelo Sabes que soy supremo Que ellos saben me clavo camisama Me la cojo después como canicama Ya quiero que en mi cama Ella no para yo la llamo Susana Ay, mire esa racheta Nada muy tranquila sabes que tiene buen culo y buena Ay, wadafuckas me respetan Saben que si no suena la cometa Blah, blah, blah Eso es ratatá No ponen un peso a la hora de girar Y hoy mientras tanto sonando right now Sabiendo que soy el más fresco de la ciudad No me digan que no Saben que después de todo mami yo lo quemo Estoy fumando todo el veneno No me digan que no freno Hago lo que quiero como un fucking perto Jodido que Barry sé que salió Tiene un infierno Necesito tomar aire Pero Barry se andan matando a todos los futiles Eh, que no tengan miedo Ellos saben que en el fondo yo no los conoce nadie Ya no paro, tengo rimas en las cien Como quiero salgo menes Un X-Men mutante Demasiado elegante Para la pista Y las chicas demasiado interesantes A veces se me pagan las silabas Pero no paro de radio nunca A veces hablan de maje Si le pego cachos en las nuca Ey, ellos están esperando Que yo me reproduzca Y a mí no me importa nada la views Que tus canciones produzcan Voy más allá de eso Tengo el flow en los huesos Ella me pide un beso Le dije yes Estoy fumando queso Mami, yo voy muy lento A veces me pongo violento Ella me pa' que está lento No son rapersos ni intentos Le digo que no lo miento Mami, lo hago todo el tiempo Sigo rompiendo conciertos Sigo rompiendo conciertos Sigo rompiendo concientos Mami, rapeo y me siento Mami, rapeo y lo siento Los mato a todos Si quieren negocio Les dejo del 2% El otro 98 Para mi familia Mami, estamos creciendo Tengo mi empresa Y eso le pesa Y eso le pesa Fuck, yo shit Saco en el jefe Fumo la mierda Fumo la fresa Aunque me ofrezca No le pienso decir Que sí Si lo mío lo pagué Y lo tengo en la mesa Me gané mi pan Me gané mi pan Me gané mi pan Yo sé que me drogo Pero no hago apología Como hace el IPAM Fuck that shit Cada uno sabe Lo que hace con su vida Yo le digo Que estoy cayendo pa' arriba Que le digo que no Lo contrato de Adidas Me la compro yo Me la compro yo Con mi trabajo El duco no entregó Fuck that shit No me digan que no es así Como quiero Salgo ojalá Calle es ágil Easy, easy Como G Cortés Lo dijo fácil Ah Le tengo mandándome fotos En el nacho Los dedos pegados Al táctil ¿Están ahí? ¡A filmar! ¡A filmar! ¡Wow! ¡A filmar! ¡A filmar!